bueno chau no te sientes idiota yo no te puedo creer que se haya sentado oh oh ah fuiste boleta nene mirá 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 oh que hermoso ya esta son boletas luego chau si si pará vamos a esperar un poquito que se los morfiamo abre un cofre mirá 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 eh cada carreta tiene su cofre ah bien abrir es cerrar el cofre vaya eeh saben como me dicen a mi? cocodrilo de dandy Ese estaba muerto. Shhh, no digas nada que nadie se dio cuenta. Este está viejo. ¿Este está viejo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá como corre! ¡Corre hijo de puta! ¡Mirá como corre! Toma, ahora se da vuelta y nos come boludo. Matar animales hará que se moleste cada vez más. Que me succione el huevo de derecho y mañana el izquierdo. Qué demás que están las boleadoras boludo. Me encantan las boleadoras. Las boleadoras de metal esas son carísimas. Llegás a perder una y te pones a llorar. Mirá, y ahora a la familia cocodrilo, a la familia caimán, le vamos a dar de comer. ¿Dónde hay uno? Allá hay uno, mirá. ¡Un, dos, un, dos! ¡Toma! ¡Nieli! ¡Toma, Nieli! ¡Te traje comida, pa! ¡Pero no me ataques a mí, estúpido! ¡Ah, tiene hidráulica boludo! ¡Tiene suspensión hidráulica, viste! Se levanta. Ah, pero... Ah, pero lo mató y no se lo come. Vení que me voy a hacer unos zapatos contigo. ¿Está vivo? No. Creo que no es carnívoro. No. ¿Quién, el caimán? No, el... Las tortugas. Las tortugas comen pizza de toda la vida. Jajajaja. ¿Me salta un caimán? Ah, te saltan, sí. La vida es que si disparás en el fondo del barco se hunde. ¿En serio? Sí. No lo voy a hacer ahora porque... No, no, porque lo... Quiero ver hasta dónde llegamos. ¿A la canoa vas a reventar? No, no. Este, ¿no? ¿La canoa debe ir más rápido de sí? Yo calculo que sí. Bueno. Chau. ¡No! ¡No te sientes, idiota! Yo no te puedo creer que se haya sentado. No, esto... No quedamos sin pan y sin la torta. ¿Qué, explotaron las dos? Sí. ¿Pasa? Eh... Sin mí... Pasa. No, creo que no pasa. Me va, me va, me va. Salto. ¡Ah, tiene luz! Tiene luz, luz, luz. Eh, eh, eh. Yo no entiendo porque no me puedo sentar. ¡Ah! ¡Ah, que me puedo sentar! Sí, eh... ¿Ves la... Los costales que llevamos? No. Veo las lámparas nomás. ¡Hay una persona acá! Eh... ¡Ah! Creo que este es, eh... Es, eh... Es, eh... A vapor. Sí, pero te acordás que estos, eh... Se hundían. Se hundían... ¡Ah! No lo puedo... ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Me ves, Lucho? Sí, te veo, sí. Lo que pasa es que... Tanta neblina, boludo, que... Dema, yo me tiraría ahora... Un poquito para la derecha porque... Te vas a abrir mucho y creo que... Si pasas el límite del mapa... Se te empieza a hundir. Eh... ¿Me sacó? Se ve que llega un momento que... Este no va a pasar lo mismo. Murió. ¿Eh? ¿Me mató? Se ve que... Capaz que llega un momento de que lo usás mucho que como que se hunde, ¿no? No sé. Un barquito chiquitito... Avionave, es un barquito chiquitito... ¡Acá lo tengo! ¡No! Es... ¡Ah! Tiene... Es un barquito a vapor también. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué lindo! Allá hay otro también. Se ve allá a lo lejos. Eh... Es igual el tuyo. Eh... Es una persona. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡Eh! ¡Nieri! Sería una lástima que se te rompa. ¿Te imaginas? Hacia la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Se te hundió? ¿Se te hundió? Uh... ¿Para algo me van a servir los binoculares que me salieron un huevo? ¿Te acordás? No. Jajajajaja. No se ve una chota. Jajajajaja. Abre. Abrázame. Mamá la punta. La punta. La punta. La punta. La punta. De un continente a otro. Pero... Habían barcos. Tan grandes como los vikingos. Y más grandes todavía. ¿Sabías que en el... En el Atlas? Este juego de Ark. Que es de pirata. Hay sirenas. Y te... ¿Está funcionando ahora? Sí. No, no hace mucho. Eh... Hay sirenas y vos... O sea, las ves... Y de repente... Empezás a escuchar el canto. Y cuando... Se te pone... No, no. Está... Está zarpado. Parece recontro terrorífico. Te empieza a poner tipo una estela... Tipo... Una estela no... Un... Unas notas musicales. Y el personaje tuyo... Como que no te obedece a vos. Sigue ahí. Y te ahogás. Porque es en el agua. Cuando te tirás a buscar algún... Tesoro o algo. Y de repente tu personaje... Se zambulla en el agua... Y va para abajo... Hacia donde está la sirena. Y de repente... La sirena te atrapa. Y este tipo... Tiene toda una cara monstruosa. Y... Te puede llegar a matar. Si tenés mucha vida... No, pero... Está salado. Eso lo pusieron... No hace mucho. No salió con el juego origen. Cuando salió el juego. Yo la primera vez que me encontré con una... Me pegué un cagazo bárbaro. Porque no... Que pasaba. El otro día estaba mirando por qué... Un video que me apareció ahí en Facebook. De por qué... No... En realidad no lo terminé de ver. Pero calculo yo... Por qué es. Que por qué no... Nunca sacaron el Titanic del agua. Habiendo tantos... Que se tiene que utilizar 10 Titanic para... 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 Alzarla otra vez a... Esperá que me estoy... Acá. Es más... Hay más para ahí, más para acá. Creo que es más para acá. No, o sea... Lo que había visto yo... Lo que vi en el coso... Que decía que primero... En la época que se hundió... No lo... No lo hicieron enseguida... Porque... No había... Nada que lo sacara. Después en la época... Creo que fue en el 40 por ahí... Había... Había un... Coso que era un car... No me digas que no puedo... No, me digas... Se me está hundiendo. No, 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 no. ¿A vos también? Sí. ¡Me cago en la p...